¡Aplausos! 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 Bueno, es breve y con mucha energía lo nuestro y nos vamos a despedir con otra tralqueadita de Carnapno con choclitos con queso, ¿sí? ¿Choclitos con queso? Bueno, vamos a comer choclo con queso y bueno, todo lo que viene. Agradecemos y vamos a seguir floreciendo con todos estos changuitos de la asamblea 20 flores. Vamos a todos los periodistas que están detrás de los chicos, que puedan tener un poco más de libertad para que ellos se puedan expresar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!